Muy buenas tardes, casi noches para todos en Bucaramanga. Estamos transmitiendo en vivo desde las redes sociales de la Alcaldía de Bucaramanga, aquí desde el sector de la Carrera 27 con calle 45. En este momento la Dirección de Tránsito de Bucaramanga está haciendo los operativos matutinos, los operativos diarios para controlar el tráfico vial en el sector de la Carrera 27. Recuerden que estamos haciendo esto todas las semanas, durante todos los días, 24-7 para garantizar la movilidad en este sector de Bucaramanga. En este momento el alcalde Jaime Andrés Beltrán se encuentra en la Carrera 33, también haciendo unos operativos de tránsito para garantizar la movilidad en este importante sector vial de la ciudad. Como aquí pueden ver ustedes, los señores agentes de tránsito, los agentes de los alferes de tránsito en este momento se encuentran regulando el tráfico y la movilidad vial en este sector. ¿Qué se está haciendo con eso? Se están reduciendo los tiempos de trayecto de las personas de una hora a sólo 25 minutos en este sector de Bucaramanga, uno de los sectores más transitados del área metropolitana y el más transitado de Bucaramanga. Como ustedes pueden ver aquí en este momento en el sector de la Carrera 27 con calle 45. Le voy a pedir a mi compañero que vamos a leer algunos mensajes, si ya hay algunos mensajes de personas. Los invitamos a que nos comenten, a que nos digan en qué sectores de la ciudad quieren que esté esta cuadrilla de movilidad liderada por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Estamos transmitiendo en vivo desde la cuenta de Facebook y de Instagram de la Alcaldía de Bucaramanga. En este momento, como se lo estábamos diciendo, como se lo estamos contando, se están haciendo unos operativos de movilidad durante toda la semana para garantizar el tráfico fluido en los sectores más álgidos de Bucaramanga, como son la Carrera 27 y como son la Carrera 33. En este momento, seguimos aquí. Como ustedes pueden ver, se han omitido los semáforos, se han apagado los semáforos y en este momento se está haciendo control manual por parte de los agentes de tránsito quienes están controlando el tráfico en este momento en este sector, siendo las 6. Gracias. 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 Gracias.